Miren la chelas, ¿cómo se la pasaron aquí en el show de las chelas? Está madre, está madre. Vamos a ir a seguir la chelas porque vamos a ver a una fan que Beatriz se llama. Pero en un concurso, aquí con Velázquez y la Chocolata. Y vamos a ir para allá, a sacar el jale y a echar unas chelas. Dices que dicen que dan chelas a la fiesta. Es que dicen que dan chelas, pero yo digo que no las vamos a echar. Ahí grabé aquello. Hey, ¿qué onda chavos? Bienvenidos aquí al show de las Chocolata. El show más chido de la tarde. El día de hoy tenemos una mega banda del día de hoy. Que van a estar aquí en la casa del fan. Ya llegamos a la arrolladora, aquí por supuesto. Así que ¿listos chavos? Listo, listo. Vámonos. Hay que pasar, hay que pasar. No me puedo parar, por eso no me he parado. Porque no me voy a levantar las piernas. No me voy a levantar las piernas. No me voy a levantar las piernas. Oye, yo escucho a Beatriz. Oye, Beatriz, pues felicidades. Tienes ahí a la banda del momento en tu casa. La vas a tener en tu sala, en tu yarda, no sé dónde. En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto. Tienes a Josi, a Jorge, a Don René, al hijo del René, también de la banda que ven ahí. Oye, te felicitamos. Disfrútalos. Y bueno, súbelo en tu Facebook. Presúmelo, que el show de la tarde de la Chocolata te tuvo ahí al arrollador. Así que, pues Diablito, adelante. Muchas gracias, Choco. Gracias a ustedes por haberme elegido. Ay, te lo voy a tener listo. A ver, ¿cómo te sientes de estar aquí en la casa de la Fran el día de hoy, bro? No, muy contento, muy contento. Parece que hay una fiesta, entonces la vamos a pasar muy a gusto. Claro. Oye, ¿cómo te sientes? A gusto, contento, como siempre, ¿no? Sí. Se oye como que hay mucho, mucho relajo, entonces... Claro. Quiere decir que tienes buena fiesta ahí adentro. Claro. Oye, pues vamos a ir a tocar la puerta y pues... Si crees que ya están aquí en ese... Como puedes decir algo en su mundo, la tuya vez... La vida lleva en... No le hace falta, tinte a tu cabello. Así cruza bello. Así enamoraste por tu dulzura. Yo estoy contigo y te he elegido. Sara. 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 Sara, ha repetito a Sara, ha repetito. Ya agarra tu cabello. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te amo! ¡Buen trabajo!